Hola, buenas tardes. En primer lugar, un cordial saludo tanto a los organizadores como a los participantes en este Congreso Internacional Virtual USATIC 2021 a celebrar del 28 al 30 de junio del presente año. Soy Reymundo Castaño, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca que junto con las compañeras Cristina Genaro y Noelia Flores, profesoras de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca presentamos el trabajo que lleva por título La Universidad en Tiempos de Pandemia, la COVID-19. Desde la declaración de la pandemia por COVID-19 establecida por la OMS el 11 de marzo de 2020 todos los países del mundo aplicaron planes de preparación y respuesta con el propósito de controlar los efectos que esta pandemia podía producir en la población. Atendiendo además a las recomendaciones de la OMS, el Gobierno de España decreta la limitación de la movilidad de las personas y la separación física en el ámbito social y laboral. En estas circunstancias, las universidades y las instituciones de educación superior se ven abocadas a la suspensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje en su modalidad presencial y su continuidad en formato virtual. De acuerdo con los datos que nos ofrece la UNESCO a principios de abril del 20, las universidades de 185 países del mundo cierran sus aulas afectando a cerca del 90% de los alumnos matriculados. De esta forma, al margen de los retos que venía enfrentando la universidad, esta precipitada transición la sometió a una prueba de estrés evidenciando uno de los déficits estructurales, la equidad, tanto en el acceso como en el progreso de la trayectoria académica. En poco tiempo, las universidades se ven obligadas a adaptar sus métodos de docencia presencial en actividades y en enseñanza y aprendizaje a distancia. Tuvieron que migrar de forma urgente a lo que Hodge y colaboradores han dado en llamar enseñanza remota de emergencia. Asimismo, los estudiantes también se ven obligados a cierta incertidumbre propia de la extraordinaria situación, la de tener que enfrentar y adaptarse a una modalidad telemática que exigía de ellos mayor compromiso y disciplina. Para Zubillaga y Gortázar, la educación a distancia implica la planificación y el diseño de experiencias de enseñanza y aprendizaje online. No obstante, la celeridad con la que las instituciones de educación superior tuvieron que adoptar la medida del cierre de las aulas no dejó margen de maniobra para realizar estas tareas y el concepto de enseñanza remota de emergencia. Algunas de las medidas adoptadas por las universidades españolas en este contexto de COVID-19 y de enseñanza online fueron, entre otras, grabación voluntaria de la docencia para que pudieran acceder los estudiantes que tuvieran problemas de conectividad o conciliación de la vida familiar. Segundo lugar, adaptación de contenidos y metodologías docentes a la docencia virtual. Adaptación de las metodologías de evaluación igualmente a la docencia virtual. Defensa telemática de trabajos de fin de grado o de máster y las tesis doctorales siempre que se cumpliesen las condiciones. Ecosistemas de aulas híbridas para garantizar la docencia presencial segura y el seguimiento virtual en directo. Formación en herramientas específicas de la plataforma Moodle, lo que repercutió positivamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Empleo de herramientas de la herramienta Blackboard Collaborate como recurso de la enseñanza virtual. Desarrollo de la docencia virtual con la herramienta Google Hangout Meet o incluso uso de cuestionarios en las plataformas Moodle. Las redes informáticas también tuvieron que reforzarse de forma urgente debido al rápido incremento y volumen de tráfico de datos que se produjo. Todo esto fue novedoso en la situación que nos tocó vivir. La transición hacia una digitalización integral solo será posible si va acompañada de un marco estratégico según García Peñalbo que produzca una transformación en el modelo institucional de la universidad junto con sus principales protagonistas que son docentes y estudiantes. Ahí pueden ver una serie de referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de este trabajo. Muchísimas gracias y un cordial saludo para todos que disfruten y el Congreso sea lo más productivo posible. Gracias.